El presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Santo Domingo acusó a la administradora de fondos de pensiones Atlántico de origen venezolano de ejercer competencia desleal al tratar de conquistar bajo supuestas artimañas a afiliados de otras entidades similares. Julián Antonio Parra demandó que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para detener esta acción que va en contra de las restantes AFP que pertenecen al sistema. Estos son una AFP atlántica que se dice que es venezolana. Esos tienen una gran cantidad de personas inscribiendo gente, son sacándolas de otra prestigiosa institución para inscribirlas con ellos. Y yo no me explico cómo que las autoridades no dicen nada. Antonio Parra llamó a la referida empresa a detener esta práctica que atenta contra la estabilidad de otras instituciones del sector de pensiones.